Desde Zacateco, Claxcala, el son musical Queda, que poco queda, de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras, queda Queda, solo el silencio, que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Y esto es para todos los corazones Enamorados Queda, poca ternura Que alguna vez, haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, de nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar Nada Música 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 Hola amigos Soy cumbiaman Y te invito a suscribirte a cumbiando el mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música 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 Música